Continuamos. Grecia ha dado un paso histórico en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI. El jueves el Parlamento griego aprobó con 176 votos a favor y 76 votos en contra del matrimonio homosexual y la adopción por parejas del mismo sexo. De esta forma se convierte en el país número 17 de la Unión Europea y el primero en el mundo de religión ortodoxa en legalizar la adopción por parejas gay. Para analizar este tema vamos a saludar a esta hora a Ignacio Paredero Huerta, secretario de la Federación Estatal LGBTI+, sociólogo y politólogo. Ignacio, muchas gracias por estar en Directo América de France 24. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Todo muy bien, muchas gracias. Comencemos por hablar del contexto político. ¿Cómo fue posible que el matrimonio gay lograse abrirse espacio en la agenda política de Grecia? Pues la verdad es que ha sido casi una decisión, por lo que conocemos, del Partido Conservador, del Partido de Derechas, de Nueva Democracia, que ha decidido asumir ese liderazgo en la aprobación de esta ley, que es algo que no es habitual porque, como sabemos, la mayor parte de las veces que se aprueba el matrimonio igualitario en los países del mundo suele ser iniciativa de partidos de la izquierda parlamentaria. Pero en este caso ha sido directamente el Partido de Derechas el que ha promovido esta agenda y que se ha encontrado también con oposición interna por parte de sus propios seguidores, pero que al final se ha sobrepuesto a esta oposición y al final se ha logrado la aprobación del matrimonio igualitario en Grecia. ¿Qué es lo que puede haber cambiado quizás en el último tiempo en la sociedad griega donde el matrimonio tradicional era lo predominante? Yo creo que lo que sucede es que es un cambio a nivel internacional. Es decir, el matrimonio igualitario ya está aprobado en 38 países, gracias al número 38. Llevamos ya como 20 años, no ha pasado absolutamente nada, no ha habido ningún problema en que una gran parte de la población tenga los mismos derechos de ciudadanía, tenga la igualdad plena y creo que al final ya poco a poco se va imponiendo incluso dentro de planteamientos conservadores. Aquí en España actualmente el Partido Popular no se plantea en ningún caso el retirar el matrimonio igualitario, de hecho ha gobernado y no lo ha retirado. Entonces yo creo que es una dinámica internacional de avance en derechos que yo creo que no tiene vuelta atrás. ¿Cuál es el papel que crees tú que jugará hoy día la Iglesia Ortodoxa ahora que el matrimonio igualitario está aprobado? ¿De qué manera tú crees que enfrentarán esta medida? Pues yo creo que es similar a lo que han hecho estos líderes en todo el mundo. Normalmente se suelen oponer a este tipo de avances, pero al final a la sociedad en el día a día les pasa por encima. Es verdad que hay países como por ejemplo Rusia en la que las iglesias ortodoxas están trabajando de manera muy activa para trabajar en contra de los derechos del colectivo LGTBI+. Y que en determinados países del este, de Europa sobre todo, están logrando que no se avance, incluso que se retroceda. Y esa realidad está ahí, que las iglesias siempre trabajan en contra de los derechos. Pero la realidad es que incluso hace bien poco el Papa Francisco ya incluso introdujo bendiciones a parejas del mismo sexo como parte de la dinámica católica, lo cual es indicativo de hacia dónde va la sociedad y que yo creo que la situación es inevitable que haya mayor aceptación y mayor tolerancia y igualdad. Ignacio, me gustaría preguntarte un tema del que se hacía eco en los medios últimamente respecto a todo lo que leímos de este tema. Las garantías legales que el Estado de Grecia ofrece a los niños del país no corren para menores de padres homosexuales. O no corrían para menores de padres homosexuales. Ahora que el matrimonio civil de parejas del mismo sexo es legal, ¿estas garantías cambian de manera automática o hay un proceso en el cual tienen que ir modificándose? Yo desconozco la legislación griega, entonces no me atrevería a hacer una precisión. Lo que sí que conozco es que cuando se aprobó aquí en España, la adopción por parte de parejas del mismo sexo estaba ligada realmente al matrimonio. Con lo cual, si tú introduces la misma figura legal para las parejas del mismo sexo, automáticamente tienen el derecho de adopción. De hecho, eso es uno de los motivos en los que es tan importante que el término y el concepto sea el mismo, que sea matrimonio y que no sea otra cosa. Porque si es otra cosa, probablemente tenga otros derechos. Entonces, en el caso griego, al introducir el matrimonio con todas las letras, con todos los significados y con toda la legislación que esté conexa, claro, lógicamente avanzas en otros derechos, como puede ser el de la adopción para parejas del mismo sexo. Y aquí lo mencionaste recientemente en tu respuesta. Me gustaría preguntarte cómo fue el caso de España cuando se aprobó. ¿De qué manera tuviste en terreno, quizás, lo que fue ocurriendo, la aceptación de la gente, los grupos opositores? ¿Cómo fue que caminó este proceso? Fue un proceso muy duro, muy duro. O sea, fue muy emocionante también. Yo en aquel momento estaba empezando la civismo, pero estuve en la aprobación, en el Congreso de los Diputados. Para nosotros fue de golpe pasar de ser ciudadanos de segunda a ser ciudadanos de pleno derecho. Por supuesto que la Iglesia Católica hizo una oposición frontal, aprobadora, pero luego la pasó a facturas socialmente, porque a partir de entonces mucha gente evidentemente entendió que la Iglesia estaba trabajando en contra de los derechos de grupos que merecíamos ser iguales a cualquier otra persona. Y yo creo que eso, la sociedad y de la sociedad mucho mejor, la sociedad española, para ahora actualmente es un orgullo para nuestro país la diversidad, la valoración de la diversidad. Y es algo que en las últimas elecciones incluso se vio, porque muchísima gente en las últimas elecciones votó con orgullo para evitar que hubiera gobiernos de ultraderecha que retrocedieran, porque la gente era consciente de eso que suponía que gobernaran partidos de ultraderecha que podían recortar los derechos de nuestro colectivo. Entonces yo creo que en ese sentido España ha avanzado muchísimo y gran parte de ello fue por esa lucha que se hizo en 2005 contra el tercer país del mundo. La verdad es que se hizo pronto. Y respecto al continente, ¿cómo crees que este hecho siente un precedente quizás para el avance de los demás países del bloque? Pues para Europa en general yo creo que España tuvo ese impacto, pero donde fue absolutamente determinante fue Latinoamérica, porque la aprobación en España hizo que muchos países latinoamericanos automáticamente empezaran a asumir que esa era la dirección del futuro. Eso fue uno de los motivos también por los que la Iglesia Católica intentó pelear para que aquí no se aprobara, porque sabía que eso se iba a producir, que en el resto de Latinoamérica muchos países a partir de entonces empezaron a avanzar, porque España no deja de ser un referente en muchos sentidos para todos estos países. Y es algo que la legislación avanza, sí, avanza en oleadas. Cuando avanza un país, otros le siguen, le copian, ven cómo va funcionando. Esto es lo que está sucediendo y por eso es tan importante seguir avanzando. Fijarte en países que han avanzado, como por ejemplo pasa ahora mismo con los derechos de las personas trans, que están aprobando derechos, por ejemplo en España se aprobó el año pasado, y otros países que sigan avanzando, que sigan trabajando para que alcancemos la igualdad, que es de lo que se trata. Y enfocándolo en el caso de Grecia, que además tenía esta posición muy fuerte de la Iglesia Ortodoxa, que lo transforma además del primer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario en un país donde la religión es de una Iglesia Ortodoxa. ¿Es necesario, crees tú, quizás mirar lo que está ocurriendo en Grecia hoy para generar un cambio de legislación a nivel de bloque, a nivel de Unión Europea? ¿Será posible, crees tú, en el futuro? Yo creo que el futuro debería ser el matrimonio, pues eso, algún derecho en toda la Unión Europea. Es absolutamente incomprensible que haya países en los que, si tú te vas allí, pues no se te reconozca tu matrimonio, ¿no? Es algo completamente absurdo y que los ciudadanos de esos países no se puedan casar ni en igualdad. No sé, hay países incluso que es incomprensible, el caso de Italia, que sigue teniendo, no hay matrimonio para las parejas del mismo sexo. Es una cosa completamente incomprensible. Yo creo que tarde o temprano esto va a caer por su propio peso, porque es una tendencia, como digo, casi inevitable de avanzar, porque que los ciudadanos tengan los mismos derechos no hace daño absolutamente a nadie y lo único que hace es generar felicidad para mucha gente. Y protección para los menores, que es muy importante también, porque los menores, no olvidemos que si una pareja no se puede casar, hay muchos derechos que el menor o los menores que están a cargo de esa pareja no los tienen.